¡Caso cerrado! Yo no sabía que tenía una hermana, pero era por el periodo de no conocerla porque es una sinvergüenza mentirosa. A ella siempre se lo dieron todo y se cree que hubo el derecho de acosar y maltratar a todo el mundo. Buenas tardes y bienvenidas. Natalie, tú eres la demandante de este caso. Explícame tu demanda contra Katherine y dime lo que exiges para resolverla. Buenas tardes. Bueno, yo vengo a demandarla a mi hermana por daños y prejuicios, por la suma de 50 mil dólares, porque ella me acusó falsamente, bueno, me dijo falsamente que yo la acosaba sexualmente. ¿Cómo? ¿Cómo fue que me dijiste? Ella dijo que yo la acosaba sexualmente, algo que es totalmente ridículo. Bueno, voy a contarte. Lo que pasa, bueno, yo crecí con mi papá, con mi mamá, éramos muy felices, bueno, estábamos muy bien. Bueno, teníamos nuestra casa y una empresa. Mi mamá murió hace unos años y mi papá también estaba muy mal. Mi papá tenía cáncer de próstata y pues murió. Y pues antes de que muriera, nosotros hablamos del testamento. Y cuando estamos hablando del testamento, él me dijo a mí que yo tenía dos hermanos. Cuando yo crecí con la mentalidad de que yo era hija única y pues, ¿sí? Ella apareció y, bueno, la conocí en el entierre de mi papá. Cuando yo la conocí, pues fue impresionante, pues nosotras nos parecemos físicamente. Y pues me la acerqué, pues quería tener un apoyo. ¿Apollo? ¿Cuál apoyo? Me repeló así desde un principio, es una actitud terrible desde un principio. Y bien hecho que se haya muerto es anciano, bien hecho. ¿Sabes a qué fui? O sea, apareció de un momento a otro. A mi papá. O sea, tras del hecho que apareció así, a mi papá nos dio a la empresa 50% y 50%. Ah, le dejó a ella 50%? Le dejó en el testamento. Bueno, pues yo en el momento no le podía decir nada, pues igual él estaba muy mal. Claro. Pero yo la acepté. Claro, le dio cargo de conciencia. Cuando yo la acepté, bueno, nosotros pues la repartimos de las responsabilidades, estuvimos muy bien. Pero tuvimos muchísimos, muchísimos problemas desde un principio. Y pues empezamos a hablar. Ella nunca cumplió con nada. Ella siempre en la presa nunca llegaba. Nunca cumplió con las responsabilidades. Nos empezamos a hablar por teléfono y cada vez las cosas iban empeorando. Llegó a un punto en que, bueno, nuestra comunicación era por WhatsApp y por teléfono. O sea, ¿era imposible hablarse en persona? No, no podíamos. Es imposible, aparte que yo nunca la conocía a ellos, haya aparecido en un momento a otro y nuestro lazo era la empresa. Ahora vamos a explicar lo que es WhatsApp, porque los que no sepan lo que es WhatsApp, la gente necesita saberlo, ¿no? Sí. Es una aplicación de textos, ¿no? Aunque puedes enviar también sonidos, etcétera, donde es instantánea la comunicación. Como un chat, instantáneo. Y así se comunicaban ustedes. Estaba como nuestro único lazo, o sea, era como lo único que nos podíamos comunicarnos otras dos. Ok. Resulta que, bueno, llegó un punto en que nosotras nos la pasamos discutiendo por teléfono y ya solo era WhatsApp. Y, bueno, resulta que los mismos empleados de nuestra empresa empezaron a decir que yo, que, bueno, empezaron primero a mirarme rarísimo y empezaron a decirme que yo, que ella decía que yo la acusaba sexualmente, que yo le enviaba cosas obscenas, que yo le pedía sexo, o sea, a mi hermana, por favor. O sea, yo, que, o sea, que iba a hacerle a esta mujer. O sea, yo que le iba a decir todas esas cosas. Así lo, así lo fue. Y empezó a decirle a todo el mundo. Y eso se agrandó. Y hace un año, más o menos, me llegó una demanda. Y, bueno, yo asistía a la corte, pues, súper normal. Y, pues, yo iba muy, pues, muy confiada y yo fui sin abogado, pues, porque, obviamente, yo nunca le mandé esos textos y, pues, para mí, pues, era muy normal. Resulta que esos textos decían que si salían supuestamente de mi celular. Porque así fue la corte decidió que si, o sea, que yo perdía y que tenía que... O sea, en base a los textos que aparecieron en el teléfono de ella, tú perdiste la demanda. Sí. Yo no tenía como hemos hablado porque si, pero te pregunto, ¿estaban los textos en tu teléfono? No, no estaban en mi celular. Yo gané, yo gané, yo lo gané. En esa corte sí salió que eso. Y, obviamente, yo perdí. El 50% de mi empresa me quedé sin nada y tras del hecho me tocó pagar 25 mil dólares porque, o sea, por acoso sexual. Ok, pero tú enviaste los textos, ¿sí o no? No, yo nunca envié los textos. Pero resulta que ahora salieron unos estudios que WhatsApp, o sea, se puede hackear y que tú puedes, o sea, que tú puedes modificar el remitente. Tú puedes enviar, o sea, textos de un celular de que supuestamente es, pero no lo es. Y, pues, eso pasó. Y por eso estoy acá, para demandarla porque, obviamente... O sea, tú estás aquí porque aunque esto ya pasó y a ti ya, tú perdiste la demanda y todo. Hay evidencia nueva de que lo que utilizaron de prueba para condenarte a ti, o para que perdieras la demanda, ahora se ha descubierto que de hecho se puede hacer. Se ha descubierto y está en las noticias en todos sitios que hay una forma de hackear esta aplicación para causar que, por ejemplo, te llegue a tu teléfono un mensaje mío y yo nunca te lo haya enviado. ¿Qué es lo que tú me estás diciendo? Y por eso la quiero demandar porque eso fue lo que pasó, o sea, yo nunca le envié eso y, obviamente, perdí la parte de mi empresa y me tocó pagar y ahora quiero recuperar eso. Perfecto. ¿Cómo respondes? Buenas tardes, doctora. Bueno, yo necesito una orden de alejamiento contra mi hermana, ya que ella ahorita todos los días se aparece en la empresa, que me la va a quitar, que ya me va a quitar el 50%, que ya necesita la empresa para ella sola. Bueno, le voy a contar la historia. Yo crecí con mi mamá sola, yo no tuve papá, siempre fui una bastarda para mi papá. Nosotros, en la empresa, yo mandé a mi mamá para que trabajara con nosotros. Ella empezó a humillarnos, la trataba súper mal, la trataba... Ustedes no hacían nada, ustedes nunca hicieron nada, siempre trataba a mi mamá, siempre trataba mal a mi mamá y la sacaron. Eso para mí fue muy doloroso y yo necesito una orden de alejamiento para mi hermana porque yo no puedo aguantar eso. Porque no responde a lo que usted, a lo que nunca hizo verdad. Esos textos, ¿ella te los envió? Sí, ella me los envió y yo tengo las pruebas. Vamos a ver los textos que te enviaba, supuestamente, tu media hermana. Vuelve, vuelve a tu podio. Persona, mal mentiro, ¿sabes qué puedo ver? A ver, entonces no sé si los tienen para ponerlo en las pantallas, pero ahí está, dice... Vete de aquí, eres una bastarda. ¿Por qué me tratas así? Respondías tú. Ahí los estamos viendo. Hermanita rica, si no te acuestas conmigo te voy a votar. ¿Ves para eso? Más rica. Estás totalmente loca, soy tu hermana. Estás muy rica, ¿por qué no vienes? Bueno, ahí están todas las maneras de galleta. Eso ella no lo acepta, doctora. Ahora dime esto. Ella alega que ella nunca te mandó estos textos. Nunca le envié nada, o sea, es lo más ridículo que puede. Están en mi celular. Sí, están en mi celular. Yo gané la corte, doctora, y ahí está todo. No, 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 yo entiendo por qué tú ganaste en la corte. Esta evidencia acaba de salir ahora, hace poco. Y hay testigos, y yo te lo hice. O sea, ahora es que se acaba de descubrir que hay dos tipos, dos españoles, que son los que han logrado hackear esto, pero esto tiene que haber estado pasando antes. Mi pregunta es, ¿tú causaste que esto pasara? No, simplemente nosotros teníamos problemas en la empresa, pero no era el hecho de que ella me acosara sexualmente. Primero laboralmente y después sexualmente. ¿Cómo así que yo le acosé sexualmente? ¿Y qué le pido el favor a él? Mire los testigos. A mi hermano, mire los testigos. Mire los testigos. ¿Qué le pido el favor a él? ¿No le dijo a él que yo le diera mensajes? ¿Quién tiene testigos en este caso? Que supuestamente tengo testigos. Ahí mi mamá. ¿Tú tienes testigos? La persona a la que él le pagó. Perfecto, vamos a hacer un corto receso. Y a la vuelta seguimos discutiendo cómo la tecnología ha venido a ayudarnos. No se vayan. Ofresó cinco mil dólares, doctora. Ok. Para yo incriminar a mi otra hermana. ¿Cómo? ¿Cómo lo ibas a hacer? ¿Hay alguien aquí? No sé qué tenga con todo el número de la doctorada. No, pero yo no te estoy llamando. Caso cerrado.